Y aunque sigas viviendo, ya olvidé tus comprensas Pero por recordar, no me habrías de dos manos si tuvieras vergüenza Hasta ahí este bonito tema, muchísimas gracias a Moniqueque Escobre Un saludo al caballero de los finos artesanales de aquí en el Tercero Bajo Me regaló dos botellitas, ya me las acabé compadre, así es de que a traer otras cuantas Vamos a preguntarles este bonito tema que lleva por título, el vivir por San Juan Con todo cariño, de San Juan Puerto Rico, esto dice así Y ahorita me dice que canción quiere cantar conmigo Ahorita nos aventamos la de payaso, ya vi que se estaba viendo Ahorita nos aventamos la de payaso, ya vi que se está viendo Ahorita nos aventamos la de payaso, ya vi que se está viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!